¡Qué guay! Ya llega la Navidad. ¡Qué ganas tengo! Este año la quiero celebrar más que nunca con mi gran familia, con mi parroquia. Me han dejado muy bonita para estas fechas. ¡Menudo árbol! Y como siempre, han construido un Belén muy chulo. Por cierto, que tengo que acabar el de mi casa. Me gustan mucho. Están todos los personajes. Y sobre todo, el cariño con el que lo hacen. Yo tengo ganas de que nazca Jesús. Y yo quiero estar aquí, muy cerquita. Al lado de María y José, para no perderme nada. Ojalá estemos todos. Ojalá no falte nadie. Y así todos podamos alegrarnos de que Dios está tan cerquita. Jesús, ven pronto, que tu familia ya está preparada. ¡Gracias! ¡Gracias!